¿Ya has encontrado trabajo? No, pero he movido hilos. Muchos. ¿Así que eres fan del programa? Es interesante. Ya sabemos que es horrible. En el próximo programa les enseñaremos qué hacer con el bote de champú cuando solo queda un dedo de producto. En Daybreak falta personal, fondos, cualquiera que trabaje aquí se va a sentir ridiculizado, explotado. Y el sueldo, un asco. Acepto. Quiero ofrecerle el puesto de copresentador de Daybreak. ¿Con el currículum que tengo? ¿Va a cocinar? ¿Va a llevar las secciones de moda y cotilleos? No es lo mío. Tú no eres más que un idiota presuntuoso. Un presuntuoso que gana tres veces más que tú. Creo que es un momento ideal para darte a la bebida. ¿Qué pasa ahora? A Mike le ofende una palabra de esta sección. Sí, habla de pollitos. No pienso decir suavito. Es curioso que Jerry te contratara. ¿No eres fina? ¿No tienes pedigrí? Y mañana Colín preparará un clásico inglés, salchichas con puré. Porque tú te niegas a hacerlo. Y porque no hay quien te frene cuando ves una salchicha. No he estado tan mal. ¿Tú despertadores de fiar? ¿Quieres dejarnos sin audiencia? ¿Para eso viniste? Procura no dejar al país en coma con tus noticias. O mamarla. Mike, aquí nadie puede hacer bien su trabajo porque tú no te molestas en hacer el tuyo. Y dentro. Bienvenidos de nuevo. Solo es mi trabajo, no es mi vida entera. ¿Un besito? Es un boco. No me va. A otra vez. No te voy. Gracias por ver el video.